Amiguitos y amiguitas de todo el mundo, vamos a rezar todos juntos el Santo Rosario Infantil a María. Oremos y hagámoslo con devoción. El Rosario es la oración más querida por María. Comencemos con la intención del día. ¿Qué es el Rosario? El Rosario es una poderosa oración de súplica a María Intercesora, que todo lo consigue de Jesús. ¡Rézalo cada día! Los misterios que vamos a contemplar hoy para el Santo Rosario son los misterios de gloria. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Para hacer el Santo Rosario con mucha devoción, vamos a disponer nuestro corazón para pedirle perdón a Papito Dios. Somos seres humanos y cometemos errores. En especial, pidamosle perdón por dejar de hacer nuestras oraciones por pereza y por no compartir con nuestros hermanos y amigos. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar. Y confío que por vuestra infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Primer Misterio de Gloria La Resurrección de Jesús Después que Jesús muere, es llevado a la tumba que le prepararon en un lugar muy rocoso. Cuando ingresaron su cuerpo, ubicaron una piedra enorme en la entrada para que nadie pudiera ingresar. La Virgen María y sus discípulos estaban muy tristes. Todos lloraban de dolor. Al lugar llegaron unos soldados para que vigilaran el cuerpo de Jesús. El domingo, María Magdalena y otra mujer llamada María, fueron a visitar la tumba de Jesús. Y he aquí que se produjo un gran terremoto. Pues un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Los guardias se aterrorizaron y se desmayaron. El ángel dijo a las mujeres que no tuvieran miedo, que Jesús no estaba porque había resucitado, que Jesús estaba vivo. Alegrémonos junto con los ángeles y cantemos de alegría a Jesús, que ha resucitado y ha vencido para siempre a la muerte, al mundo y al demonio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En mi inocencia, Madre María, te traigo rosas con alegría. Llena mi vida de gracia, llena mi vida de gracia pura y que mi encanto sea tu hermosura. Segundo misterio de gloria. La ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. Después de la resurrección, Jesús quiso permanecer cuarenta días con los discípulos. Todo ese tiempo fue de mucha, pero mucha alegría, porque el Señor les hablaba del reino de los cielos. Hasta que llegó el momento de la despedida. Parecía ser un día muy triste, pero Jesús les dijo que el Espíritu Santo iba a estar con ellos. También les dijo que fueran a contar su historia a las demás personas, para que también tuvieran una experiencia en el amor y la fe de Jesucristo. Jesús fue llevado al cielo junto a Dios Padre. Una nube lo envolvió y desapareció. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Padre, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En mi inocencia, Madre María, te traigo rosas con alegría. Llena mi vida de gracia pura, y que mi encanto sea tu hermosura. Tercer misterio de gloria. La venida del Espíritu Santo. Los discípulos, junto con la Santísima Virgen María, estaban reunidos haciendo mucha oración. De repente, se escuchó un viento muy, pero muy potente, y un temblor sacudió la casa. En ese instante, cada uno de ellos tenía sobre su cabeza como unas llamas de fuego. Era el Espíritu Santo que Jesús les había prometido. Estaban llenos de alegría. Incluso, se escuchaban alabar a Dios en diferentes lenguas. Cada quien, como el Espíritu Santo de Dios, les inspiraba. Todos los que estaban cerca, escucharon a los discípulos, y a pesar de ser de otros lugares, entendieron perfectamente su propio idioma. Muchos se llenaron de temor, otros de alegría, pero muchos también fueron bautizados y se incorporaron a la fe católica. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En mi inocencia, Madre María, te traigo rosas con alegría. Llena mi vida, de gracia pura, y que mi encanto sea tu hermosura. Cuarto Misterio de Gloria La Asunción de la Santísima Virgen al Cielo A este misterio se le conoce como la Asunción, porque la Virgen fue llevada en cuerpo y alma a los cielos. También se conoce como la Dormición, porque en la tradición se dice que María Santísima, cuando terminó toda su misión en la tierra, se quedó dormida y Dios la llevó a su casa celestial. María es elevada al cielo, se alegran los ángeles y se alegra la tierra. Así la Virgen María sigue unida eternamente al amor de su Hijo Jesús, al amor de Dios Padre y al Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, dadnos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En mi inocencia, Madre María, te traigo rosas con alegría, llena mi vida de gracia pura y que mi encanto sea tu hermosura. Quinto misterio de gloria, la coronación de la Santísima Virgen María como reina de todo lo creado. Después que la Virgen María llega al cielo, la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la reciben de una manera muy especial. La hacen reina de todo lo creado. La Santísima Virgen María es adornada con una corona de doce estrellas y su vestido brilla como el sol. La luna se posa bajo sus pies y ella aplasta la cabeza del dragón infernal. A María Santísima podemos unirnos al Salmo diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Santa María, llena eres de gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia. Y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Esta es una producción de Amén Comunicaciones, el sí del hombre a Dios.